¿Dónde vamos señora? A Júbriques, una chica, una chica, ¿y también? ¿También a qué? ¿A por algo vamos? ¿Para traernos? Ah, la estufa, un remolque, un todo. Estamos vestidos, oh, yo nunca me he vestido así, que raro me veo. ¡Qué nivel! ¡Hasta botitas! Pues lo dicho, vamos a Júbriques, que es el cumpleaños madre, bueno, realmente es mañana, pero lo vamos a celebrar hoy, que es domingo. Dime botas, es que estoy contenta con mi botas. Esto es una ganga, valían 30 euros y me han costado 12. Yo tengo otra, pero a mí no me hace la pata como a la señora, como la de los policías, negro. El Mike ha hecho un cambio de look, un poco... Voy a intentar vestir mejor. Yo no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo... me da pereza todo para vestir así un poco mejor. Yo siempre voy de chándal, queda muy feo, pocas veces me pongo un vaquero y tampoco es. Hoy me vestí un poquito mejor. Voy llegando por el kinder... Dejo al yo y vamos. ¿Qué también viene? ¿Su amiga? No creo que me dé tiempo a lavar. No sé. No creo que me dé tiempo a lavar el coche. Me voy a pegarle un manguerazo sin secar. Por el elba o va. Pues eso, que nos vamos a traer el remolque, al final me lo da. Le he dicho que yo se lo pago, no sé qué, y que no, que no, que no. Eso es la pareja de mi madre. Que no, que no, que no, que no, que te lo damos. Estás tú ahora como para pagar, no sé qué. Yo se lo he dicho que yo se lo pagaba mejor varias veces o algo de eso. Y que no, que me lo dan. Así que de lujo. Es un remolque de 750 kilos. Ya me habéis puesto el culo caliente aquí, ¿no? El link. El link. Y nada, que vamos a comer allí. También viene la amiga de Rocío. Bueno, que también amiga de mi madre porque es la que le hacía las uñas. Pero cerró la tienda. Y nada, que son amigos. De hecho son suscriptores. Eran suscriptores. Nosotros los conocimos a base de YouTube. Que hicimos una colaboración en el canal de Rocío para el tema de las uñas. Y hemos quedado amigos al final. El amigo de... Amigo de que a dos portales están aquí. Si vamos a su casa, si vienen a la nuestra. Así que fijaros, la puerta que da la vida. Es YouTube. Y eso, que hemos quedado todos allí para comer en Jubrique. Oh, oh, oh. Dicen que es lo que se va. Ya no... Primer paso. Un lado más rapidito del coche que estamos harto sucios. Oiga, que Rocío os va a hacer una grabación cinemática. ¿No? Eh, os va a hacer. Es fanática de lo sensual. Oiga, que la casa no se ve. Estamos en la ropa. Este es el gran ropa. Estamos en la ropa. Me voy de la ropa. Vamos a ir. Estamos en la ropa. Y ahí está. Estamos en la ropa. Vamos a ir. Vamos a ir. Cuando se limpio, listo para subir arriba ya. Están ahí ya los amigos, esperándonos, si poco tarde, tío. Ya sabéis que llevo frenos nuevos, ¿no?, pastillas nuevas, discos nuevos, pues sin frenos, tío, casi. Venimos contentos. Es carretera de montaña, frenamos mucho. Estos frenos no son ventilados, los discos están ardiendo. Lo noto yo, el freno está súper blando. Los discos están ardiendo me refiero a que están súper calientes. Para esto son los frenos, los discos ventilados. Mira que lo dije, digo, le voy a poner discos ventilados, pero no estaba la cosa para gastar mucho dinero. Voy casi sin frenos, tío. Está súper esponjoso todo y es porque están sobrecalentados todos el conjunto. Ahora le he hecho más agua y verá que ya flipa el humo de sal. Me he metido secuencial y voy frenando con el motor para ayudarme más y no frenar tanto el freno. Ya os conté una vez que una grúa que me llevaba un coche salió ardiendo los frenos. Me fue a arder literalmente en llamas. Ya le tengo respeto. ¿Cómo vale que no te arda a ti? No, creo. Estoy usando un poco ya los frenos. Muchas cuestas, freamos muchísimo. Cuando vais rápido, pues, frenais mucho. Frena, 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 muchísimo. ¿Cómo le llamas la unión? Estaba quedado luego, está cuento de papapapapapar petardando. Bueno, ¿ya he estado aquí? ¿Básicamente? ¿Dos minutos? ¿Uno? No sé si se verá bien ahora. Ahí está el juego. Para quemar. Para quemar, me tiene que ajustar. ¿Qué pasa eso? ¿Qué yo veis? ¡Madre mía! Estoy grabando en un perfil super plano Bueno, para los que conocen un poco el tema de cámara Estoy grabando en un perfil muy plano O sea, si vosotros veis como sale la imagen Os lo voy a dejar como sale la imagen de la cámara Así, sale la imagen de la cámara En el ordenador, y yo después Ajusto y hago esto Entonces tengo muchísimos juegos, se llama mucho Rango dinámico, para yo bajar, subir Entonces me puedo ajustar mucho, si Rocío graba mal O sea, no temble, que me refiero Que no lo ajuste a vender todo Tengo mucho Y ahora no se verá bien del todo Porque está a contraluz, tenemos la luz ahí Pero bueno, tengo muchísimo juego A la hora de corregir tanto el color como la luz Que entra o todo Ya estamos aquí, vámonos Al pueblo, al pueblo Esos que han pillado hierba o algo Porque venían los furgones Iban como para los campos Que no sé, aparcate ahí donde pille O si te quieres poner tú aquí Me pongo yo nervado, que mi coche lo conocen Por si estorba Voy a mirar a ver si hay, si no, pues lo pongo aquí Pues venga ¿Entonces qué hago yo? ¿Me espero aquí? Sí, espérate aquí Venga Aquí no es común que venga la Guardia Civil Pero hoy me ha dicho mi madre Que dice que justo bajaba ella con el coche Y se le cruzaron tres furgones de la Guardia Civil Cuando vienen furgones A tope Aquí, en este pueblo Bueno, aquí, en alrededores, en todos lados Y en los campos No suele ser por algo raro Por droga Por hierba Por hierba Entonces, que no pasa nada Pero la cuestión, que no sabemos dónde vamos a aparcar Hostia, cuánto sol Aquí nunca vienen Y cuando vienen es para eso Entonces O para dar una vuelta Pero cuando da una vuelta no vienen Porque vienen de otro pueblo Aquí no hay ni policía ni huelta civil Ni nada de este pueblo Hay en otro que pertenece a todos los pueblos Vamos, pues van desde allí No vienen todos los días Entonces por el coche Porque aquí, en un paso de peatones Que basta, esto es peta, ahora oscuro Esto es lo malo del manual El sol va, el sol viene Y tengo que ir agustando con un tonto A ver si encuentro en el sitio ahí Y dejo yo el mío Que mi coche lo conocen Si lo pongo de antumbado o algo Y estorba Me llaman a mí Pero si veo un coche que no lo conocen Pues son capaces de llamar a Wall Street Pero si estorba el coche No, normal Pero es que no hay sitio Si no Aparcado En México Bueno, hacemos una paso en el vídeo Para hablaros de CarVertical Como ya sabéis Es una página donde metéis el bastidor Del coche Y os dice muchas cosas Si ha tenido accidentes Si ha sido robado Y más cosas, ¿vale? Bueno, aquí como ejemplo Tenemos un Volkswagen Passat Como veis Los kilómetros Dice que está todo bien Que no se ve ningún fraude Ni ha sido robado Pero sí ha sido accidentado Y no ha sido usado Como vehículo de taxi O ambulancia O... Aquí veis la actividad detectada Que es donde pasa revisión Y ha detectado el programa En España Y los otros no ponen nada Así que no se detrás Llegamos a control de vehículos robados Eso lo miran En un montón de países Y como podéis ver Están todos bien No ha sido robado por ahí Kilómetro Igual Está en muy poco ascenso Pero está todo en ascenso Entonces quiere decir Que no hay posibilidad De que hayan bajado Los kilómetros Ni nada Llegamos a daños Se han registrado daños En España Y como veis Que ya ha hecho una comprobación En muchos países Solamente ha sido dañado En España Llegamos a especificaciones Y equipamiento del vehículo Como ya sabéis Aquí nos dice el modelo La marca Si es gasolina Diesel Y todo eso En este caso Es un Volkswagen Passat De 2007 Diesel Manual Cuatro cilindros Llegamos al equipamiento Que trae el vehículo Todos los extras Que trae y demás Y llegamos a las fotos Del accidente Como veis Es un golpe delantero No tienen los alba saltados Ahí lo podéis ver Y llegamos a listas De comprobaciones Estos son una serie De consejos Que os da la página A la hora de comprar Un vehículo Para que reviséis Y comprobéis Que esas cosas Están bien Así que no me enrollo más Quien esté interesado Tenéis el link En la descripción Y en código descuento Una bolsa ¡Ay, qué guay, qué chulo! Reciclada ¡Ay, piso! Mira esto ¡Mira! ¡Mira! ¡No creí! ¡Ponte para acá! ¡Vera cómo llega! ¡Ay, bebe! ¡Ya ve! ¡Guau! Tu padre está peinado Y regular ¡Perfecto! La posta será perfecto ¡Regular la peinadora! ¡Perfecto! A mí no me gusta tanto ¿Traemos la rabia o qué? Porque está en medio siempre ¿Estás para atrás? Sí, porque si no nos come No huele Se tarda tanto Que ya me traje la mano ¡No! ¡No huele! ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay, qué chulo! ¡Qué guay! ¡Ay, qué chulo! ¡Muchas gracias! Esto es del año pasado ¡Negos! ¡Ah, de la tarde! ¡Está abajo! ¡Esto es del año pasado! ¡Esto te demuestro yo! Digo, ¿cómo voy a poner esto? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Muchas gracias! ¿Lo de dentro lo amarillo? Sí, es verdad Bueno, ya hemos comido Queda como petar de esto Me encanta Quiero que haya un puntito así ¿Qué? ¿Ya hemos comido? ¿Algo para arriba? Vamos a hacer unas cositas ahí Y ahora nos vamos con el remolque Y poco más Ahí está mi Thor ¿Está ahí? Sí, ahí está Tiro que está ahí ¡Thor! ¿Cómo está? Sí, está ahí ¡Thor! ¡Thor! ¿Está ahí? Sí ¡Ay, mi amor! Pequeño, pídele mi vida y mi corazón ¡Thor! ¿Qué hace el Thor? ¿Qué hace? ¡Thor! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué pena el pobre! ¡Hola, mi amor! ¡Adiós, cariño mío! ¡Besitos! ¡Muy, muy, muy mal! Ya está ahí ¡Adiós! 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 ¡Qué lástima! ¡Pero lástima! ¡Vámonos, que hay gente de detrás! Se ve todo raro el coche de la fosa Se ve medio blanco Pues está quemado, Rocío A ver Porque no está enfocado, hombre Eso ahora Mira No asustas ¡Linda! Sit Un S5 No Digo un S5 Más que cierre, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que se lo han dejado esto? ¿A que sí? Mira, esto lo están dando a una zona de madre Podría poner el gran angular Que no se ve Y mi león Lo que podrían haber puesto es una puertecita Sí, porque se van con el viento Pues ese león hay que hacerlo, tío Se está oxidando un poco hierro Que eso es superficie, pero se está oxidando ¿Y este remol qué? Está bien, ¿no? De tamaño Sí ¿Qué pasa? Me dice, graba como pone eso a la puerta Si tiene más productos Lo vale más grabación ¿Te gusta el Audi? Sí, me gusta el Audi Esto está negociando de todo Porque lo tiene en venta ¿Qué pega con él? Decía aquí que está en venta Ya lo has perdido Ah, no, no puedes decirlo Pues hay música en verdad Es que se lo está pensando Si no se lo queda, lo decimos en el vídeo Pero a alguien le interesa De momento está reservado Porque se lo está pensando Está reservado, ¿eh? Para ti Dos semanas, ¿eh? Y ahí puedes quitar los asientos Y así tiene Lo que tú veas Es una lástima quitarle los asientos al león Pero Bueno, dos semanas, ¿eh? Si no lo quieres decimos el vídeo ya al prestito Y que me contacten en el correo Esto es todo hondo, ¿eh? ¿Otro? Pues no sé Venga, ahora mismo Vamos a pegar eso Puede valer, ¿no? La placa de Homer Simpson Yo no sé por qué está amarilla, tío Pues estaba ahí Lleva ahí desde la última vez que enganché un remol Que legalmente Lleva la placa ahí dentro ¿Y yo? No, no se te ve Ahí hay una verde ¿Una qué? ¿Una placa? Una presilla verde Que da igual que con dos más paños, venga ¿Y qué pone ahí? Afghan bomb, PTS Es de la droga Policia Imagina Ahí Y presilla encima Sí Llévate los calados porque sí Que vaya con una cámara pa' qué No sé ¿Tú me ha dicho que venga con una cámara? Mi mamá le llamó ¿Quiere que grabe, Rocío? Pues niñez bueno un poco Que ande en tu nueva house Con los zapatos de Aliexpress Toma Creo que es un de Carrefour Es de arriba Pero para él Ah, no, arriba Nada, que no me quiere bajar ¿Qué? ¿Qué? Ah, toma por culo Chau Chau, vamos, él va a estar entrando a Carrefour Hombre Hasta los carducidios, los carducides Carrefour forever Mira mi hermana Pega el que va con las chanclas del líder A ver usted otra, tía Sí Bueno, yo también ¿Qué dice el tío? Mira, Ike, aquí tendría dos años A ver, Ike A ver que sí que eres niña Quita a tu hermana Para sacar la Hostia Rocío Es la comunión de mi prima Tamara Ella tiene un año menos que yo ¿Qué va, Guillo? ¿Qué haces? Está en el cuarto de la abuela, mira la abuela Aquí podemos ver a tu hogar, ¿no? La nueva Que me voy a reír yo Estoy viendo la telepetaca Esto es tomar el dinero y todo Pero mira el niño Que mi abuela ve todos los vídeos Están antiguos ¿Aquí lo ve? No Mira el niño ¿Qué niño? Ah, el niño ¿Y los mandamientos? Madre mía ¿Y ha escrito a mano? Sí, por tu hermana, ¿no? Vámonos Espérate que pongan aquí esto ¡Listar! Ya está flipando Me está suelto ¿Qué pasa es que él quiere subir la cuenta para arriba? Dile que es un cable de tierra, a ver Eh... ¿Tierra? Tierra Tierra Ni problema Ni a Ike ten Cot Vamos con todo Cortarlo No sé ¿Dónde va? Que se cae Ike corría por aquí No se caía ¿No ha sido salido? Se cae más que chico Imagínate Mira, este zapato No se coja Espera Mira el zapato No sé Dice que no está bien Tu madre dice que no está bien No sé Sí, sí, sí Bienvenido al mundo Ajá Ja, 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 ja Uy, no le está gustando Sí ¡No! Sin correr Mira Que se come una puerta de frente Ja, 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 ja No, para allá no Nathan que te cae No Ethan Sit Va al otro al coche, el único que no es nuestro, vente para acá, para abajo, para abajo el que no es nuestro. Cuidado, cuidado, no corras, sin correr, el escalón, el escalón, y que azúcar, no corras. Yo me voy a comer mi piruleta. Me voy a comer mi piruleta. Mira el coche, que guay. Si te caes que se levante, tío. No caes de frente. Sin correr, tiene nariz roja, parece Rudolf. ¿De frío que haces? Se está cayendo todas las bocas aquí. Vámonos. Claro que sí, dáselo. Sí, pero ¿cómo? Y que para de correr. Dame uno. Cuidado a ver si va a tocar los frenos, ¿eh, Rocío? No, está con la puerta. Ya miro. Chupa. ¿Tiene cinta o qué? ¿Tiene? Mira, a ver si se queda. Y un hilo de pesca. Toma. ¿Quieres un hilo de pesca? No, lo que se corta. Es que esos cortan. No corta el hilo de pesca, si corta se tira, ¿no? Sí, hombre. Si coges cien kilos, sí. No, no. Pero a ver si... Eso es que de papel. Pégale un pegote ahí, que se quede ahí. Y ya está. ¿Tiene el hilo de pesca? A ver. Sí, se lo ha dado a Alfonso. ¿Con eso promete cientos, no? No creo. A ver, pega el cable. Pega el cable en el positivo. ¿Cuál cable? ¿No va? ¿Uno cae suelto ahí? Sí, sí, porque yo tenía suelto. Ah, eso es verdad. ¿Va o no? ¿Que va? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Eres tú que has dicho con cinta? Dame la cámara y metas al niño ahora con hilo de pesca. No tengo nadie. Que tiene mucho. ¡Corre, ven, que te voy a dar palo! ¡Oh, puedo a mí! ¡Mamá, dámelo! Ah, que está brillante. Lo mío también. Brillante de marrón. ¿Qué? Este está limpio. Ya no crece más, ¿sabes? Ya no crece más. Sí, no se puede enterar. Está cerrado. Mira lo que tengo. Alfonso. Ana, entra. ¿Cuándo? Anoche. ¿Por qué? Porque estaba hablando. ¿Qué quieres? Porque está solo ahí. Porque había gente aquí. Alfonso, ven. Alfonso, ven a verlo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Hola, Tor. Hola, Tor, hola, hola. Pero no, que lo están mochando. Ven, ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, Tor? ¿Qué pasa? Ven, Tor? Toma, Nathan. Toma. Y come mucho. ¿Qué haces? Nada. Hitor. Ahí pone algo. ¿Dónde? Y cuidado, que te tira. Aquí hay algo. No enfoca. ¡Tol! ¡Tol! ¡Né! Pone jole. ¿Qué? ¡Ven, ven! ¡Jole! Ven, ven aquí. ¡Jole! ¡Oye, ven! Entra, si quieres. Entra, ¿eh? ¡Tol! ¡Gracias! ¡Dios! Hola. ¿Verdad? ¡Dios! ¡Gracias!